La cisterna de un camión de combustible y un gigantesco contenedor de carga permanecían cruzados el martes en la vía para cerrar el paso en el puente Tienditas, que comunica las localidades de la colombiana Cúcuta y la venezolana Ureña. El Parlamento de Venezuela de mayoría opositora denunció que fueron los militares venezolanos en momentos en que se espera la llegada de ayuda humanitaria. El puente no ha sido inaugurado. Sin embargo, de acuerdo con reportes de la prensa, iba a ser una de las vías para la entrada de los cargamentos de alimentos y medicinas desde el extranjero. La oposición venezolana pide a la Fuerza Armada permitir que pase la ayuda, que fue gestionada por Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido por unos 40 países como presidente interino del país petrolero, tras haberse autoproclamado el pasado 23 de enero. El opositor se juramentó después de que Nicolás Maduro fuese declarado como usurpador de la presidencia por el legislativo, único poder controlado por la oposición de Venezuela, alegando que el mandatario socialista se reeligió en votaciones fraudulentas. Maduro niega la posibilidad de aceptar ayuda internacional por considerarle una excusa para iniciar una intervención militar encabezada por Estados Unidos.